bienvenidos a un nuevo vídeo soy Abrozz, desarrollador independiente de videojuegos y este es el segundo diario de desarrollo de Conjuntalia este vídeo va a ser un poco corto la verdad y voy a hablar más que todo el estado actual del juego en el mes de octubre del presente año bien para empezar actualmente si nos ubicamos en Steam nos encontramos que cuando vamos a jugar hay dos versiones prácticamente tienen el mismo nombre y iniciar Conjuntalia y iniciar Conjuntalia la diferencia es que la primera versión es la versión completa es decir la versión hecha con Unity que tiene la historia desde el inicio hasta el fin y la segunda versión vendría a ser la demo técnica de ejecución con el nuevo motográfico que viene siendo un Real Ninja actualmente en la versión de Unity por ser temporada de Halloween estabilita el logro para el logro de Halloween y sólo se puede conseguir durante este mes hasta el 31 de octubre no bueno 31 de octubre y aparte hay un pequeño minivento que es la fragua de la luz o creo que es la forja de la luz en el cual se puede conseguir la espada que es técnicamente el arma más poderosa del juego y pues se encuentra a los alrededores del coliseo pero hay que vencer a unos enemigos y una vez que se venzan pues ya se puede conseguir lo que es el arma el arma pues puede ser reemplazar por otras armas pero mientras dure el evento que es hasta el 31 de octubre sólo se podrá conseguir una vez que ya se acabe pues lanzaría una actualización en el cual tanto el logro como lo que sería el arma ya no se puedan conseguir hasta el próximo año ya en la parte que es la segunda la segunda opción vendría siendo la demo técnica de ejecución esta demo técnica que trae primero que podemos ya ver en la nueva versión del juego corriendo en el motográfico contra el engine algunas cosas pues no hay árboles pero si va a tener árboles por lo menos en esta parte lo principal es que el juego no se cierre o que no tenga un déficit en fps digamos que no vaya 5 ni a 20 en algunos equipos vaya por lo menos a 30 lo recomendable a 60 en 1080 y pues en la parte de abajo he desarrollado un medior que muestra lo que son los fps constantes actuales los fps mínimos y los fps máximos y un premedio de más o menos cuáles son los fps constantes que te van a correr en el equipo que tú ejecutas el juego aparte de eso pues puedes mirar un poquito alrededor no puedes caminar ya que pues es un nivel de prueba creado exclusivamente sólo para 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 este caso pero pues en el lugar como tal si va a aparecer en el juego final bien entonces pues puedes mirar alrededor puedes hacer zoom puedes hacer algunas funciones por ejemplo puedes tocar la flauta y también puedes usar tanticos sólo para mirar digamos por ejemplo el nombre del jugador con su nivel su barra vida su barra escudo que es una versión como una interfaz en 3d que a medida que tuvo rota en la cámara pues ésta se ajusta a la posición algo más o menos como lo que ocurre cuando tu juegas crisis y abres el arma y puedes más o menos rotarla o mirarla para colocarles lo que son las miras los demás componentes algo más o menos así parecido y pues esto es todo básicamente es de momento lo que hay actualmente en conjuntalia más adelante estaré subiendo nuevos avances con la nueva versión y ya esto sería todo